Inicio operativo contra placas sobrepuestas. Quienes traten de evadir la multa de tres salarios mínimos por circular sin placas, colocándole su carro láminas de otro vehículo, serán detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Ernesto Ferrarateriot, secretario del Ayuntamiento, insistió a la población en cumplir con la ley de tránsito para que eviten sanciones económicas, ya sea regularizando la unidad o nacionalizándola. Si el vehículo es de procedencia americana, mientras las placas de la unidad sean las originales no tendrá problemas, pero si le ponen placas sobrepuestas es un delito y las autoridades nos informaron que la persona será puesta a disposición del Ministerio Público. Cabe resaltar que la multa económica tanto por el polarizado como las placas dará cobertura por 30 días al automovilista, es decir, en ese lapso de tiempo no podrá ser multado por segunda ocasión. Ningún retraso en la expedición de pasaportes. Decenas de personas han acudido a la oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores para verificar que el trámite de su pasaporte mexicano no presente ningún contratiempo, después de darse a conocer por el gobierno de Estados Unidos el retraso en la expedición de documentos como la visa láser y pasaportes americanos. Ante dicha situación, Carlos Alberto Bulas Villarreal, titular de dicha dependencia, informó que el proceso en la entrega del pasaporte mexicano no ha presentado ningún tipo de retraso y no se ve afectado por el problema en las representaciones diplomáticas estadounidenses. Destacó que es importante aclarar esta situación, puesto que es bien sabido que por esta época de vacaciones se incrementa el número de solicitudes y lo que no se quiere es que el proceso se entorpezca por ningún malentendido. El funcionario aprovechó para informar que a principios de año se realizó una modificación en la expedición de pasaportes a menores de tres años y ahora los padres tienen la opción de tramitar este documento por lapso de uno y tres años. Esto ha sido todo por hoy, lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.